Media cola Ay, con la música ¿Me llevaste a la música? No, ya está Ahora te cuesta porque es en vivo, ¿no? Antes te había salido bárbaro, claro Sin las cámaras Ahí Eso se hizo un agujero en el medio Ahí hace un torniquete Esto es clave para las de rulos Porque si no tenés una mota gigante que no podés meter Y la metés ahí en el medio Y la tirás para abajo De arriba para abajo Muy bien Esperá que te quedó acá Estén atentos a pasar todo el pelo Ahí está Ahora lo separa en dos Y tira Tac Perfecto Y ahora hacemos una trenza Usando... Cada una se la hace a su manera O sea, la colita que queda Tiene que ser una de las tiras No es cierto Y ahí ella se va haciendo la trenza Pobre, vino de un curso de automaquillaje Y terminó laburando La mina era re abusiva Tenés la otra gomita a mano Sí Muy bien Muy bien Ah, nos habíamos olvidado de que te la tenías que romper un poco la trenza después Sí, está bien, atátela Esta parte no te la enseñé Tenés que... Sí, eso Ahí ya es re autodidacta Ahí Perfecto Tíratela de abajo Eso Muy bien Y ahora métela Eso Primero de ahí Metés Y metés adentro Ahí está Ah, eso no lo expliqué Ahí Mirá Mostrales como abrís el clip Abrimos el clip De esa manera Tiene que ir bien abierto Si no lo abrís, no agarra Y ahí metemos Y quedó Con algunas zonas un poco más polémicas Pero eso se puede ir arreglando Metiendo clips Igual está muy bien, ¿eh? Quedó bien Y ahora... Ah, y ahora le ponemos el de Tower Le mostramos como lo pusimos En realidad es una pulserita de nuestra alumna Acá que también la agarramos Mirá Es una pulsera Mostrales qué es A ver si lo ven Es una pulsera Ay, sí, sí Y ahí metemos toda la cadenita en el hueco La metemos, la metemos atrás Y queda ahí Si la querés fijar Le pones un clip Y si no, te queda Si la querés fijar Le pones un clip Ay, a cualquier cosa Filme a cualquier lado Mirá Clip Y lo metes así Para adentro Tic Y listo ¿Ves un primor? Chao 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 Chao